Hola, soy Enrique Villar, gerente comercial del estudio de abogados de inmigración Winningham, St. Basie y Villar. Emigrar a otro país es un tremendo cambio. Por ello, el abogado que elijas debe ser el mejor y más experimentado. Soy Kelly Basie, abogado del estudio. Tenemos más de 40 años de experiencia en leyes de inmigración, con abogados que están nombrados en los mejores abogados de América, y Sr. Winningham con calificaciones sobresalientes por 30 años. Asesórate con el mejor equipo. Gracias por ver el video.